Estuvimos viajando por Vietnam y conocimos a Marieta, que nos cayó super y que, claro, tuvimos poco tiempo. Ella presentó un informe y no pudimos recorrer el supermercado en Vietnam y hoy está de nuevo con nosotros. ¡Hola Marieta! Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola Héctor, ¿cómo están? ¿Todos por ahí? No te quedaste desde la semana pasada ya, ¿no? Volviste a tu casa, hiciste tu vida y ahora fuiste al super. Me quedé a dormir, acá me pusieron en una cama, por suerte, muy amables chicos. ¿Cómo andás Marieta? ¿Qué hora es allá? Muy bien, y acá son las once y media de la mañana. Bueno, está cerca. Tenemos una diferencia de diez horas con Argentina. Diez horas, bueno, es temprano pero no tan temprano, tranqui, ¿qué temperatura tendrás? Tranqui, y acá siempre está arriba de los treinta. Ok, bueno, calurosa entonces. La mañana casi mediodía de viernes, calurosa ahí en Vietnam. Vamos a recorrer el super, ¿te parece? Sí, quería empezar esta vez por donde nos quedamos la vez pasada. Me viene el sector de cosméticos, que como sabrás, acá en Vietnam, en realidad en todo Asia, ¿no? Sí. Pero acá en Vietnam se lo ve mucho y es que se cuidan un montón, la piel, la cara, el cutis, todo. Y te quería mostrar algo, contarte un poco el mito y la realidad de esto. A ver. Porque acá podemos ver, te voy a mostrar, hay un montón de cremas que son blanqueadoras de piel. Acá mirá, Whitening Expert. Sí. Bueno, como estas las venden de a montón, de un montón de litros y la gente se las lleva todo el tiempo. Pero, para, ¿se aplica como una crema sobre la piel, sobre el rostro también y funciona como un maquillaje o va llevándote el tono de la piel a otro color? En teoría te va blanqueando tu tono de piel. Se la puede usar en todo el cuerpo y en la cara también. Hay algunas específicas para la cara. ¿Es efectiva? Mariel, ¿la probaste? Pero ella... Mirá, no la probé todavía, pero ahora te cuento porque acá... Se lo agarra. Acá hay un gran mito y una realidad. Se cree que antes, hace mucho tiempo atrás, la gente que no tenía necesidad de trabajar bajo el sol, es decir, la gente de un estatus social más alto, tenía la piel más blanca. Y es por eso que preferían, obviamente, o era mejor visto, tener la piel más blanca. La gente por ahí que tenía un poco bronceada la piel, lo que para nosotros en Argentina es hermoso, para nosotros estar bronceadas, ellos lo veían como un sinónimo de que tenías que trabajar muy duro y muchas horas bajo el sol. Y es por eso... La diferencia de clases que sigue ocurriendo en todo el mundo, lamentablemente. Sí, pero ahora, eso te quería contar, que esto es como un mito ahora, y no es tanto por eso, sino que ahora pude hablar con gente acá, mis amigas y todo, y dicen que ya se cambió un poco esa creencia. Menos mal. Y ahora lo que hacen es querer tener un poco más limpia la piel, porque obviamente el sol te la daña. Entonces, por eso tienen un montón de cremas, que en realidad, lo que me contaba mi amiga, no es que te blanquean, sino que te la hidratan, que te la hacen más brillosa, que te la ponen más linda, siempre siguiendo el modelo coreano, ¿no? Porque ellos siguen el modelo coreano, que es con la piel brillosa, siempre usida, así que bueno, está... Muy interesante de saber y de desmitificar también las ciencias, ¿no? Sí, pero más allá del mito, Marieta, perdón, ¿cómo va? Ellas, o ellos también, ahí en Vietnam, utilizan mucho las cremas, o sea, todo el tiempo, más allá del mito o no, quedó la cultura de continuamente ponerse crema. Sí, sí, así es, y se cuidan un montón, pero un montón la piel. De hecho, mirá, te voy a contar algo para que vean que para nosotros sería una locura, está lleno de lugares extranjeros que ponen acá centros de belleza, y me contaba una chica el otro día que una persona, una sola persona, bien danita, y eso que no tienen sueldos altos, se puede gastar 3.000 dólares por día en belleza. ¡No! ¡Dios mío! Vamos para allá, vamos a poner un centro de estética con Rami Silvana. Chicos, es una locura, es una locura, pero para que ustedes vean que acá le dan demasiada importancia, pero hoy en día es como tener la piel reluciente, es sinónimo de pureza, especialmente las mujeres, ¿no? Los hombres también se cuidan, pero especialmente las mujeres, es sinónimo de pureza, de estar limpia, de estar cuidada, que te preocupás por vos, hacen más referencia a eso. Oíme, en ese súper en el que estás, ¿hay alguna góndola de tecnología, de dispositivos electrónicos y esas cosas? Hay, pero no hay nada muy novedoso, pero podemos irnos dirigiendo para ahí, ¿sí? Acá, mirá, estoy ahora en el sector de... a ver... A ver, ¿dónde estás? Aquí están los colchones y todas las cosas de la cama, pero lo que te quiero contar es que acá no usan sábanas. ¿Cómo no usan sábanas? ¡Qué incómodo! ¿Colchón? Tenés el colchón con... sería el cubre cama... Sí. ...y la almohada, pero no hay en ningún lado que venden la sábana. ¿Y con qué me tapo? Directamente, y encima con el calor que hace acá, directamente te venden... El cobertor. No, no me puedo, sin sábana no puedo dormir yo. Bueno, a mí me pasó lo mismo cuando llegué acá, y de hecho peguí sábanas, en los hoteles no hay, y digo, bueno, cuando tenga mi departamento, seguro puedo comprar. Pero resulta que no. No, no, no. Costumbre rara. ¿Pero qué tiene que ver con que hace mucho calor? Mirá, lo que se acostumbra acá, que en Argentina también es muy lindo, es ponerse el aire en 16 y te tapas. Ah, siempre ponen el aire a todo lo que da y se tapan con el cubre de cama. Así es, así es. Mirá, este es el sector de tecnología que me pedí a ver. A ver, ¿qué son hornitos? Estos son mini hornitos. Está buenísimo. No suele haber el horno que nosotros conocemos. Para cocinarte una empanada. Claro. No, ¿sabés qué es imposible cocinarte empanadas acá? Es imposible porque la harina es distinta y no existe la tapita de empanada. Claro, claro, claro. Esto sí es muy común. No existe la hornalla, la hornalla, digamos, a gas. Sí. No existe. Todas son eléctricas. Eso está bueno. Y vienen de todos los tamaños. ¿Y eso tiene que ver con que el gas es caro? Mirá, acá tienden mucho a cuidar el ambiente. En general, todo, se ven muchos sorbetes de, sería de cartón. Claro. No, las, ¿viste cuando vas a comprar, por ejemplo, yo pido un delivery, ¿no? Sí. Pido un delivery, la comida, chicos, escuchen, es brutal. La comida no te viene, como nos viene a nosotros, digamos, que si llenó una cajita. O algo por el estilo. Te la sirven en unas bolsas reciclables. Así, adentro. O sea, el otro día me llegó un arroz con camarones en una bolsa. Yo no podía creer, era como... Le cortás la puntita a la bolsa y lo, tipo, manga de repostería, te servís el arroz. O directo a la boca. Así es. Claro, tac, le das directamente. ¿Tenés mucha hambre? Acá son muy fanáticos de los vinos, los vinos argentinos. Uy, esto nos interesa, Silvana, escuchar por su atención. Hay un montón de vinos, y vinos argentinos se ven un montón. Lo que sí te cuento, un vino argentino puede salir un montón. Puedes llegar a pagar, no sé, 100 dólares. No. Un vino que vos en Argentina lo conseguís por 10.000 pesos. Y sí. Miren, acá llegamos al sector argentino. Acá tenemos uno, por ejemplo. Sí, pero pará. Ah, miren cómo es. Ah, Argentina. Ah, Argentina. Ah, buenísimo. Es de cancha. Argentina. Che, no nos muestren las marcas porque estas están acá. Ah, perdón. Estas no nos muestren. Mostrarnos marcas de allá que no estén acá. Están miradas por países y están ordenadas alfabéticamente. Me encanta. Qué prolijidad, ¿no? La verdad que sí. Hermosos. Hermosos, hermosos. Son bastante cuidadosos con el tema de la prolijidad. Sin embargo, el tema de la suciedad, acá no, en general, ¿no? Donde estés, no hay muy buenos olores. ¿No? Claro. A pesar, digamos, de... Sí. Pero qué tiene que ver. Ahora ya no me llegué. Pero pará, ¿por qué? Porque la basura está mucho tiempo al aire libre, por el calor entiendo que hace que se pudra todo más rápido y... O cuidan mucho el ambiente y ahorran mucho agua también. Sí, mirá, acá hay muchas motos, yo creo. Hay demasiadas motos porque son demasiada la cantidad de personas y eso hace que contamine un montón el ambiente. Claro. Las personas, hay muchas personas que están acostumbradas a trabajar en la calle y por ahí los residuos quedan también en la calle. Claro. Entonces... No hay conciencia de quizás el cesto de basura, de reciclaje y todas esas cosas, ¿no? Todavía no, todavía no, pero bueno, yo creo que van cambiando de a poco con esto que te contaba hace un rato. Y algo que es raro ver acá, que te quiero mostrar, porque esto hay para contar un montón de historia de esto, que es raro ver acá en Asia. ¿Qué es? Muy raro ver. ¿Parturas? Unas rojas tan riquísimas de todos los estilos. Te cuento, vos vas a cualquier parte de Asia y no ves esto. Es imposible. ¿Se vuelven locos ellos con esto o no? Se vuelven locos, pero tiene una historia de por qué en Vietnam sí y en otros lugares no, que creo que a la gente le puede interesar. Y es que antes Vietnam pertenecía a la colonia francesa, de hecho hay una guerra muy importante en la historia, que es la guerra de Indochina, en la que Camboya, Laos y Vietnam pertenecían a la colonia francesa y después esta famosa guerra hace que cada país se pueda independizar. Claro, quedaron las costumbres. Exacto, quedaron las costumbres, de hecho hay mucha arquitectura francesa acá en Vietnam, por eso también le llaman la Francia de Asia a Vietnam, no sé si sabían eso. No, qué bueno, estás dando mucha data. Sí, sí, y aquí, miren, les muestro. Qué rico. Llenos. Qué bien que vengan. ¿Las croissants son rellenas o no? Hay de todos. Lo que sí acá no son muy del dulce, la gente no le gusta tanto lo dulce, entonces por ahí pueden ser rellenas de una crema de queso, pero más bien salada. Claro, igual con el hambre que tenemos hasta ahora, ¿sabes qué rico todo eso? Hoy me dulce de leche, ¿venden ahí? Mirá, hace aproximadamente una semana un argentino trajo dulce de leche, le trajo medio contenedor de dulce de leche a Vietnam. Así que los argentinos que estamos acá, obviamente... Esperándolo, lo recibieron, lo abrazaron al tipo cuando bajó el dulce de leche, estaban esperándolo, ¿no? Yo todavía no fui a buscarlo, la verdad, pero está buenísimo porque no se conseguía y de hecho no hay ningún producto acá con dulce de leche, ninguno. Claro. ¿Cotiza como los vinos o no tanto? Y seguro que sí, porque el hecho de que, el simple hecho de tener que transportarlo, ¿no? Para poder exportarlo desde Argentina, o sea, un flete es carísimo. Oíme, Marieta, ¿qué chance hay? No sé si estás cerca o lejos de la puerta de entrada. O sea, ¿podemos salir un toque del súper para verlo desde afuera? Claro que sí, podemos. Te voy mostrando, mirá, mientras voy caminando, las góndolas repletas de todo. Prolijas igual. Sí, no hay tanta gente, ¿no? Hoy sabés que no, pero siempre hay muchísima gente. Lo que pasa es que este es horario de trabajo para la gente. Claro. Entonces, no suelen estar acá, y de hecho acá a la par hay como un comedor, y a esta hora ellos comen, de hecho comen muy temprano. ¿El almuerzo sería? Acá las legumbres, mirá, las legumbres, la Argentina hace un montón. Hay asientos, vi, por ahí, que eso es muy bueno, viste que acá no es normal conseguir sillas o asientos para descansar entre compra y compra. Sí, 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 y es muy gracioso porque hay unos asientos que son súper pequeñitos y vos decís, ¿cómo hacen para arrodillarse aquí? Cualquier persona en Argentina ya estaría con un dolor de rodilla, pero son muy pequeños. Si veo alguna les voy a mostrar. Nada, acá llegamos, miren. A ver cómo es la entrada. Ah, mirá, espectacular. Es enorme. Es gigante. Es gigante, sí. Y como te decía, es muy raro que esté vacío hoy, la verdad que me sorprendió, porque acá hay mucha, pero mucha gente y muchas motos. Claro. Muchas motos. El tráfico es una locura. De hecho, me gustaría hacer un video caminando, porque para cruzar las calles no tenés necesidad de esperar un semáforo, de hecho, si viene un auto, vos cruzas y el auto te esquiva a vos. Claro, claro. Bueno, es otra cultura también de tránsito. Hoy, Marieta, te empezamos a despedir. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, que ya hayas puesto toda la onda como siempre. Te seguimos en arroba marieta con doble T guión bajo B corta R. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? Sí, a toda mi familia, a toda la gente que ve tu hermoso canal. Gracias por comunicarte conmigo. Cuando quieran, vamos a ver otra cosa acá en Vietnam. La semana que viene voy a estar en Malasia, así que también estamos en contacto. Te seguimos los pasos, Marieta. Tienes un hermoso programa. Saludos. Te seguimos los pasos. Te mandamos un beso. Ahí vamos. Chau, chau, Marieta. Gracias. Beso grande, eh. Che, qué simpática. La tenemos que seguir. Cuando estés en Malasia vamos de nuevo. Sí, y aparte es súper clara, cómo muestra y cómo cuenta todo. Quiero que sea mi amiga, Marieta, porque te anima a una merienda. Estás en una merienda y te habla así y te dan ganas de decir, sí, está buenísimo lo que te cuenta. Bueno, 1,48, 10,4 la temperatura y dice Ramiro Fornataro. Bueno, bajamos el tono porque ¿sabés quién no está contento con el nuevo técnico de Brasil? ¿Quién? El presidente Lula da Silva dijo...